No hay noticias de eso. Te hago la última. Ahí cuando comenzó la obra, de puesta en valor ahí del del Fuerte, ustedes estuvieron trabajando ahí, no hicieron excavaciones, ¿no? Sí, se hizo todo el rescate arqueológico porque se hicieron sanjeos, se hicieron pozos, se hicieron cimientos, cableados, subterráneos, un montón de... Entonces el grupo de arqueología estuvieron presentes ahí. Bueno, rescataron muchísimas cosas, se siguió trabajando en lo que es un poco... pero los muchachos se encontraron unos pisos nuevos también, esos solados. Trabajó mucho como si hubiese sido un sector, como si hubiese sido el basurero, donde todos los restos se tiraban ahí. Así que, bueno, muchísimos huesos, creo aparecieron algunas vainas. ¿Se pudo saber qué comían? Porque creo que no me acuerdo con quién hice una nota de una vez. Sí, con Gustavo... Con Gustavo, con Neme, el antropólogo, ¿no? Eh, han comido asado parejito. No, ¿viste que estaban en...? Me decía que estaban excavando para encontrar el basurero del fuerte. Y entonces en aquel momento me explicaba, me dice, cuando logremos sacar el basurero, nos vamos a dar cuenta también qué comían, qué tiraban, qué comían. Sí, ahí se han conservado, hay muchísimos huesos, huesos de animales, vacunos... Les sacudían al asado olímpicamente. ...de cordial archivos, bueno, todo eso es lo que ha sido lo principal, ¿no? Bien. Teles Meneses ahí, ¿no? Mucho asado ahí, ¿no? Bastante asado. ¿Viste que pasaba por la orilla del río? ¡Pum! Adentro. Sí. ¿Y en esa zona hay mucha obsidiana también, o no? Mucha. ¿Obsidiana? Eh, como obsidiana ahí, en esa zona, como yacimiento de obsidiana, ahí muy cercano, no. Ah, bien, 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 claro. Como yacimiento. Se encuentra y se ha encontrado en las excavaciones, pero porque ha sido... Elemento de... Elemento que ha sido transportado... ...y lo han trabajado en el lugar, entonces por ahí se encuentran esos... ...esos lugares, esos picaderos, pero como yacimiento obsidiana ahí no. La última cortita y al pie, que a mí me encanta hablar de este tipo de temas, ¿no? ¿Hay algún lugar en el departamento o en la ciudad, no sé, en la colonia francesa, ahí en inmediaciones de la rotonda, ¿no? Del mapa, ¿no? Donde se instaló Iselin, Matiles, etc. O en la colonia italiana, porque hay Italia, ¿hay algún lugar que falte explorar? ¿Que ustedes sospechen que algo hay ahí abajo de la tierra? Lo que pasa es que toda esta zona ya... Se enterraba todo antes, ¿no? Sí, sí, ha sido todo desenterrado y mucha actividad antrópica durante muchísimos años. ¿No habrá dejado Iselin un cofre oculto en algún lugar? Cuando iba con el caballo... Mira, no, no creo. Lo que pasa es que, bueno, la foto era una propiedad bastante amplia, bastante grande, y en la casa, bueno, lo que se conserva ahí en la bodega de la abeja es un lugar fantástico, así que, bueno. Los yacimientos, hoy, por ejemplo, todos los trabajos que hacen los muchachos del Grupo Arqueología es porque se hace principalmente todo un relevamiento en superficie, después una cuestión de sentido común, de proximidad, o como consultaba él, un yacimiento de alguna materia prima necesaria para su utilización, o proximidad a los ríos, o lugares donde hacían incursiones en valles coordinados, donde tenían recursos. Esos son los lugares que se hace después toda una serie de análisis para decidir dónde hacer la excavación. Bien, buenísimo. Sí. Gracias, Luis, por venir. A ustedes, por la invitación, y bueno, siempre les digo. ¿Para cuándo algún dinosaurio que nos van ganando los sanjuaninos? Es que dinosaurios, sí, le tenemos que hacer la gestión para conseguir que nos manden algunos acá, porque nosotros la cuenca esta, de toda esta zona, durante el periodo donde había, habían grandes estos, esos grandes... No me digas que acá no había. Dinosaurios acá no había. Nosotros, la cuenca, hoy está en toda la evolución geológica, después del Cretácico, toda esa franja fue borrada, fue erosionada, fue desaparecido. O sea que en la provincia de Mendoza no vamos a encontrar nunca nada. No, sí, en la provincia, sí. Nosotros en particular en San Rafael. Bien. Todo lo que es Jurásico y Cretácico fue borrado por la erosión, el producto del levantamiento del bloque San Rafael. Hasta esa mala suerte tenemos. No, no tenemos mala suerte, porque tenemos... Encontramos un bichito de eso, ¿no? Pero está el exhumado San Rafael. ¿Dónde delató el bárbaro? Ah, bueno, eso sí. Ah, y bueno, si no se hubiese levantado eso, no tendríamos, sería todo llano, plano, bueno, ¿sí? Es cierto, ¿no? Faltar, faltar, faltarlo, afaltarlo un poquito y ya está. Cañadón. Lo podemos recorrer bien. Sí, que está quedando bárbaro eso. Cañadón amarillo en la zona de Malargue, sí, había un yacimiento paleontológico del Cretácico de dinosaurios, fantástico, hay algunas huellas ahí en la zona de Malargue, que ha sido el borde de la cuenca donde han andado estos animales. Así que, pero bueno, tenemos un montón de maravillas nuestras. Después, durante el Terciario, hay megafauna. Apa. Sí, lo que se encontró en la Gruta del Indio, lo que es megaterios, criptodontes, hay muchísimos de esa megafauna del Terciario que es muy varolable. Gracias, Luis. A ustedes. ¿Quién nos acompañaba, Juancito? Con nosotros, Luis Ballarini, director de museos de la Municipalidad de San Rafael, comentándonos acerca de, bueno, esta historia que hoy nosotros también tenemos en San Rafael. ¿Hay algún que otro dinosaurio que todavía está en la política? También.